Bueno, Canciller, ustedes recordarán que el Presidente se acercó a Cancillería. Bueno, seguimos en comunicación. Señor Rojas, disculpe usted, adelante, continúe. Ha habido en estos momentos un movimiento sísmico. Vamos a pedirle a la gente que mantenga la calma. Un minuto, señor Rojas, por favor. Estamos viendo justamente que ha vibrado nuestra cámara que está justamente en la torre de RPP. Vamos a tener información en cualquier momento respecto.